hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 581 segunda vez que grabo y otra vez exactamente por el mismo problema por el idl de verdad que tengo que hacer ese script para iniciar o ver ese estudio directamente matando el idl porque es que es un infierno llevaba grabados ya 10 minutos y se ha ido a hacer gargaras bueno en este episodio del podcast después de mis lloros y lamentos que desde luego debería de ir a la llorería a hacer este tipo de cosas hoy no te voy a hablar sobre ras no te voy a hablar sobre cómo escuchar podcast en youtube esto lo dejo para un siguiente vídeo porque me he liado la manta en la cabeza y en un momento determinado he decidido complicar más la cosa metiendo de por en medio metiendo por en medio a sbelt y esto ya te digo que te lo contaré porque es una experiencia que estoy probando y que me resulta muy interesante muy interesante combinar pues una herramienta como es rast bueno un lenguaje de programación como es rast combinado con typescript y con sbelt bueno realmente estoy utilizando dos framework en fin que esto es un lío pero la verdad es que estoy todo emocionado porque bueno había quedado bastante bien u2v podcast y lo estoy liando pero bueno dicho esto la cuestión es que voy a cambiar vía completamente de tercio para pues un poco afianzar tu seguridad y no tu seguridad personal sino tu seguridad digital y es que recientemente pues alguien ha intentado acceder a alguna de mis cuentas y me ha parecido pues esa típica notificación de un correo que te llega diciéndote que verifiques o y claro en ese momento pues dices ostras ya estamos ya empezamos con los líos de siempre ya empezamos con las castañas de siempre así que y ahora qué hago y claro en ese momento dices bueno tengo segundo factor de autenticación y es precisamente de esto de lo que te vengo a hablar de las contraseñas y del segundo factor de autenticación y cómo puedes implementarlo de diferentes maneras para pues tener una mayor seguridad o por lo menos estar un poco más seguro que si no tuvieras segundo factor de autenticación así que vamos directos al turrón y voy a empezar primero con el tema de las contraseñas y es que probablemente todos hayamos empezado más o menos igual con una contraseña más o menos facilita fácil de recordar y que además en un momento determinado utilizábamos para todos los servicios que teníamos en ese momento que a lo mejor en aquel entonces eran hotmail eran google eran no sé qué y eran no sé cuántos pero con el paso de tiempo han ido aumentando el número de servicios y bueno con el descubrimiento de ser hostit el número de servicios se ha ido multiplicando de forma desmesurada tienes tantos servicios tienes tantas contraseñas que al final es muy difícil poco a poco ha sido implementando reglas mnemotécnicas para ir acordándote de qué contraseña corresponde a cada servicio pero al final ves que todo esto no cuadra y en un momento concreto decides hacer algo sensato que es utilizar un gestor de contraseñas sobre gestores de contraseñas ya hablado en otros episodios del podcast en concreto te hablé de distintas soluciones pero en concreto siempre termino hablando de bitworden que es mi servicio de contraseñas por defecto y es el que utilizo pues prácticamente bueno es el que utiliza actualmente y es el que utilizo siempre y no solamente utilizo la versión gratuita sino que estoy utilizando la de pago que son 10 euros al año y utilizo la de pago simplemente por esa especie de donación o esa especie de pago por el servicio prestado no es que esté gastando hasta el último de las posibilidades que me ofrece sino más bien todo lo contrario pero es que me parece un servicio suficientemente importante suficientemente valioso para mí como para que esos 10 euros anuales pues yo los considero muy bien invertidos bueno la cuestión es que como te digo utilizo un gestor de contraseñas de manera que actualmente pues esto de dar de alta un servicio se ha convertido en algo un poco más como te diría yo un poco más místico en el sentido de que no solamente genera una contraseña de 24 caracteres alfanuméricos y mezclados con caracteres extraños sino que además el usuario también tiene esas características de manera que acordarse de los credenciales que tienes que utilizar para mejor dicho de los que tengo que utilizar para acceder a un determinado servicio se ha convertido prácticamente en una cosa imposible en una completa odisea de manera que como te decía pues los tengo almacenados en bitwarden y bitwarden se encarga de generar ese usuario de generar esa contraseña para poder acceder a cada uno de los servicios y probablemente te pensarás que con esto ya me siento tranquilo pero la verdad es que no al final pues de vez en cuando como te decía anteriormente pues te llega ese correo molesto en el que te dice que alguien ha intentado acceder a tu cuenta pero que no te preocupes que no pasa nada que simplemente ha intentado acceder a tu cuenta pero como tienes unas especiales a lo mejor ha intentado conectarse desde alemania y tú estás en españa y entonces dicen oye aquí hay algo extraño pero no te preocupes y dices hombre preocuparme me preocupo claro y claro cuando te llegan ese tipo de cosas dices bueno pues tendremos que poner más medios tendremos que poner más herramientas tendremos que poner más barreras para complicar un poquito las cosas y es que claro si en tu edificio todas las puertas son normales y la tuya es blindada pues dónde van a entrar primero pues en las puertas normales dejarán la puerta blindada para el final pues esto es exactamente lo mismo si todos los usuarios tienen simplemente un usuario y contraseña y tú tienes usuario contraseña y segundo factor de autenticación dónde van a intentar primero entrar por donde solamente hay la puerta normal no hay puerta blindada o puerta acorazada así que pues ahí estamos y en este sentido pues hace ya bastante tiempo que decidí implementar el segundo factor de autenticación en todos aquellos servicios que lo soportaran tampoco es que sean muchos tampoco es que haya muchos servicios que lo soportan pero cada vez son más cada vez hay más servicios que están preocupados por dificultar o por poner barreras para que otros usuarios utilicen cuentas que no son suyas sobre el segundo factor de autenticación si no sabes lo que es es simplemente pues pues básicamente un segundo paso por ejemplo hay servicios que establecen el segundo factor de autenticación mandándote un correo electrónico con una clave tú coges esa clave la introduces en el correo en el servicio y ya puedes acceder otros por ejemplo te mandan un sms y hay otros que son los que más me gustan a mí que lo que utilizan es un token temporal que te generan una un código de seis dígitos que dura 60 segundos y que una vez lo introduces pues te deja acceder este es el que más me gusta a mí y el un poco yo te diría que a lo mejor es el más peligroso y te digo que es un poco el más peligroso porque si pierdes todas las configuraciones de los toques a lo mejor te quedas que no puedes acceder a ningún sitio o sea que eso también tiene su peligro pero bueno qué demonios hemos venido a jugar no bueno pues así está la cuestión es que esto el segundo factor de autenticación a pesar de introducir una mayor seguridad lo que también introduce es una mayor fricción en general los usuarios pues no somos mucho de tener o de ponernos las cosas muy difíciles a la hora de poder acceder a un servicio queremos entrar en nuestro servicio y además queremos hacerlo ya queremos hacerlo de forma completamente inmediata y esto es un poco pues un problema porque como te digo si tienes que introducir ese segundo factor de autenticación pues te cuesta yo ya lo tengo completamente interiorizado y lo tengo completamente interiorizado tanto que lo tengo o básicamente utilizo estoy utilizando dos herramientas una primera herramienta que se llama aegis y otra herramienta que se llama autenticator la primera herramienta es para android y la segunda herramienta es una extensión de firefox a esto le tengo que añadir una tercera herramienta que estoy probando que por supuesto es en shell hostit y que es dos f out que es simplemente tener tu gestión de segundo factor de autenticación levantada en tu propio servicio lo cual en un momento determinado te puede hacer pensar que es mejor pero bueno ya lo veremos más adelante empiezo por aegis la aplicación la herramienta para android se trata de una herramienta súper sencilla simplemente lo que tienes que hacer es escanear un código qr del servicio y con ese código qr pues ya a partir de ahí se generan los toques temporales si vas a utilizar varios servicios como yo por ejemplo que tengo o estoy utilizando aegis y autenticator en firefox tienes que escanear el código en los dos servicios de forma simultánea porque si no no te vale si no te va a valer para uno pero para el otro no esto en los inicios me ha pasado en más de una ocasión y me llevé más de un disgusto y actualmente bueno pues actualmente lo tengo suficientemente interiorizado donde lo utilizo pues básicamente utilizo el segundo factor de autenticación en el móvil utilizando aegis y lo utilizo en el móvil porque me resulta súper cómodo me resulta súper cómodo porque simplemente con mi huella dactilar desbloqueo el móvil y ya me parece el número de el número de el token de autenticación el token del segundo factor lo introdujo lo introduzco en el servicio en el que quiero entrar y listo ya puedo acceder ya es todo sencillo sin embargo en alguna ocasión lo que me encuentro es que por ejemplo estoy delante del ordenador y delante del ordenador y a lo mejor no tengo el móvil cerca porque me lo he dejado en la mesilla o vete a saber dónde me lo puedo haber dejado y es en esos momentos donde realmente me da mucha rabia esto del segundo factor de autenticación donde la fricción llega a su máximo exponente donde me pongo hasta nervioso de no tener accesible el servicio por tener esto del segundo factor de autenticación y en ese momento fue cuando decidí pues un poco lo que te acabo de contar es decir implementar bueno instalar otro segundo herramienta que es esta extensión de firefox que seguro que hay una para chrome bueno esta extensión de firefox es súper sencilla y básicamente funciona exactamente igual cuando tienes que sincronizar un servicio simplemente escaneas el código qr te aparece una ventanita para que lo captures lo capturas esto de forma simultánea con agis por lo que te acabo de contar anteriormente y a partir de ahí ya puedes funcionar por ejemplo cuando quieres entrar en twitter y en twitter te piden del segundo factor de autenticación puedes utilizar la que tienes en el navegador la extensión de firefox y accedes y con esto pues más o menos he estado funcionando hasta ahora sin embargo hace unos días me planteé la siguiente la siguiente cuestión qué sucede si alguien tiene acceso a mi ordenador pues que va a tener acceso a la al segundo factor de autenticación a la aplicación del a la extensión o justo todo lo contrario si en un momento determinado pierdo el móvil y el móvil está desbloqueado y tienen acceso a al segundo factor de autenticación qué es lo que sucederá sé que es bastante rocambolesco pero pongámonos en esa situación claro en ese momento es cuando me planteo a lo mejor esto de tener dos aplicaciones para hacer lo mismo no es la mejor solución debería utilizar solamente el móvil pero ahí es donde viene el tema de la fricción y en ese momento me planteé y por qué no utilizar una aplicación un servicio auto hospedado y es cuando estuve indagando un poco esto del 2FAUF 2FAUF es un servicio que puedes auto alojar un servicio en ser hosting que puedes auto alojar en tu equipo bueno tu equipo en tu vps o en una raspberry o donde tú quieras y a partir de ahí puedes acceder o bien desde el móvil o bien desde el navegador o bien desde donde quieras porque como es un servicio alojado auto alojado está disponible en internet simplemente pues lo tienes que exponer a internet y puedes acceder aquí bueno pues aquí ya te quitas el problema porque solamente vas a utilizar o solamente tienes un segundo factor de o sea una herramienta claro aquí tienes el otro problema tienes la otra disyuntiva ¿qué pasa si en un momento determinado esa herramienta deja de funcionar? bueno pues que te has quedado sin segundo factor de autenticación pero solamente hay uno ¿y qué pasa si alguien consigue acceder a ese segundo factor a esa aplicación? bueno sí la verdad es que hay distintas ¿cómo te diría yo? distintos pros y distintos contras que hacen valorar que es lo mejor a mí en particular la herramienta me parece que está bastante bien es una herramienta que está implementada en php en Laravel esto me causa también fricción porque últimamente yo estoy migrando todo hacia Rust como bien sabes y te estoy dando la paliza últimamente con lo cual pues se trata de una herramienta bastante pesada pero a pesar de ello es muy sencilla muy fácil de utilizar muy cómoda que permite solamente utilizarla tú porque puedes restringir el acceso de usuarios en fin que se trata de una herramienta que bueno que es una posibilidad de utilizar para mí y esto lo creo así sinceramente lo mejor es tener una sola aplicación y que sea tu móvil y esa aplicación tener hecha una copia de seguridad de esa aplicación Aegis lo permite y de manera que bueno pues la puedas recuperar cuando la instales en otro servicio yo recientemente hice una migración de una aplicación o sea de un móvil a otro móvil y no tuve ningún problema con Aegis todo funcionó perfectamente con lo cual bueno pues tampoco es tan problemático pero bueno para aquellas personas que quieran tenerlo es otra opción creo recordar que Bitwarden también te ofrece la posibilidad del segundo factor de autenticación pero claro aquí esto de tampoco o sea te digo que creo y te digo que creo porque es una opinión y dirás y no la has investigado bueno pues lo cierto es que no la he investigado por una sencilla razón porque tener las contraseñas en el mismo sitio donde tienes el segundo factor de autenticación pues me parece un poco como diría aquel pues poner todos los huevos en la misma cesta y poner la cesta en un campo de fútbol en fin eso ya cada uno que lo piense por eso no lo he investigado yo creo que lo mejor y sinceramente mi opinión es tenerlo en una aplicación en el móvil porque necesitas claro en el móvil y por supuesto protegida con tu con tu contraseña o mejor todavía con tu huella digital de esta manera de esta manera si lo tienes con tu huella pues la cosa se complica bastante primero tienen que acceder a tu móvil segundo tienen que poder desbloquear el móvil segundo tienen que desbloquear la aplicación en fin que bueno a menos que estés allí y te corten el dedo como hacen en la mayoría de las películas por la la cosa se complica sensiblemente y digo que sinceramente creo que es la mejor opción por aquello de que el móvil pues es algo que tienes contigo es necesario pues aquello que primero algo que tienes tú o sea quiero decir algo que sabes tú de memoria y algo que tienes tú en tu mano con lo cual bueno pues me parece bastante interesante y bastante seguro pero como dice aquel cuantas más opciones y más posibilidades haya pues mejor cada uno que utilice lo que mejor le venga y nada más esto es un poco lo que quería contarte simplemente hablarte sobre la inseguridad de las contraseñas ofrecerte la posibilidad del segundo factor de autenticación por supuesto y y nada más así que espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo ya sabes eso que te digo siempre esa valoración en ebox en apple podcast en spotify cuantas más valoraciones mejor para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts puedes participar en esta red entrando en telegram en win tablet info también puedes entrar en atareado con linux en telegram en el grupo y allí bueno vas a encontrar todo tipo de cuestiones súper interesantes recientemente hay una hay un debate súper interesante sobre teclados sobre disposición de teclados en fin una barbaridad pero igual que eso te puedes encontrar casi cualquier cosa que te puedas imaginar así que nada recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el segundo factor de autenticación mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós y y y y y y